El viento soa tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta el color, que tú quieres el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, esa risa bonita Y cómo me miras a mí Contigo quiero despertar El día entero quiero contemplar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese paisaje sabe fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De todas las veces, cual decido Es que me gusta todo de ti De ti, de ti Na, 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 na Es que me gusta todo de ti Na, 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 na Es que me gusta todo de ti Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De todas las veces, cual decido Es que me gusta todo de ti Bueno Dulce, dulce, dulce Dulce María, ¿cómo estás? Muy bien ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí Oiga, dice que usted canta décima Sí Que usted tiene casi una saloma perfecta Dicen, dicen No sé Quiero escuchar algo, papá Qué bien, qué bien, qué bien Vamos a escuchar ahora la opinión de los miembros del jurado Escuchemos qué dice el profesor Eddie Vázquez Profe Ok Dulce María Me gusta cómo te tomaste el escenario Estamos buscando Canta conmigo también es Voz y desplazamiento Puesta en escena en el escenario Jugar con tu cabello Sincronizada en los pasos de baile Con los bailarines Y no dejar de cantar Me gustó más tu versión Que la de Raúl Alejandro Felicidades Mi calificación es Cuatro con ocho Cuatro con ocho pone El profe Eddie Vázquez Viene Angélica Lavítola Cuénteme Bueno, que se vaya preparando esa señora Shakira Porque tú le vas a quitar el puesto Mira, niña A mí tampoco me gusta mucho esta canción No soy fan Pero en ti me encantó Has crecido de una manera impresionante en el escenario Te lo comiste Te moviste Tenías seguridad Excelente desplazamiento Buen manejo con el micrófono Buen contacto con tu público Muchísima seguridad Vamos creciendo hija mía Eso es canta conmigo Vamos creciendo Esta es mi calificación Calificación de Cuatro con siete Cuatro con siete Vamos a ver entonces Qué calificación pone el profesor Tito Tobar La calificación del profe Tito Tobar fue de Cuatro con seis Y mafe fue de cuatro con siete Vamos con el promedio total Gracias al rey Supermecador Rey Cuatro con siete